hola buenos días buenos días a todos pues aquí vamos a grabar otro vídeo más donde vinimos a dejar la carpa 20 x 40 y aquí te dejamos unas mesas también por este lado y vamos a estamos aquí trabajando hoy dominguito para nuestros clientes que van a tener party hoy y vamos a dejar al 100 para que para que estén listos para que se divierten los paris entonces aquí vamos también vamos a dejar este un brincolín rosita de color rosita porque esto va a ser una línea y vamos a dejar este bien color rosita y más al ratito vamos a ir a dejar otro brincolín y con meses carpa en otro lado así es que estamos aquí trabajando el día de hoy y gracias a dios por por tener trabajo y gracias a todos ustedes también por el apoyo lo agradecemos mucho y ante manos y este mil gracias a todos cada uno de ustedes que se antoniza por aquí reportando no pues esté trabajando con ustedes y gracias a todos ustedes que tengan un excelente día y que tenga fin de semana bendiciones para todos